Bueno, yo creo que esta es la tarde de las situaciones de los hijos con los padres y es que nos llega una información desde hace día, hay una información que se estaba por confirmar y tiene que ver con Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, otra situación de Omega y esta es un tanto delicada y es que supuestamente una hija de Omega de unos 14 años fue y la información hace día, de hecho Tommy creo que fue el primero que la compartió en nuestro chat y bueno, estábamos como en el proceso de investigar a ver qué era lo que pasaba porque si bien es cierto que a Omega le persigue muchos casos, su vida y su historia ha estado relacionada y vinculada, muchos casos, temas vinculados con la justicia, entre otras cosas, en esta ocasión es algo un tanto delicado y les repito que se comenta de que supuestamente fue violada su hija de 14 años, entonces la información le acompaña lo siguiente y es que supuestamente también Omega está ofreciendo unos 100 mil dólares, unos 6 millones de pesos para quien logre dar con el paradero del supuesto autor del hecho, de quien violó a su hija supuestamente, entonces uno se... si supuestamente eso es así, eso da pena y vergüenza que él tenga que ofrecer dinero para que las autoridades, las autoridades, perdón, hagan su trabajo entonces el país no ha avanzado como se espera, si es así como bien dice Yelida, porque si un ciudadano, olvídense que sea Omega, puede ser Juan, Pedro, María o José tenga que ofrecer dinero para que la policía, quien está para eso, es la policía nacional, para darle seguimiento a un supuesto acusado y entonces ser puesto en manos de la acción de la justicia en el día de hoy me enviaron una información de que supuestamente Omega habló con el listín diario y que él desmiente la información de que él está ofreciendo los 100 mil dólares ok es lo que me informan, ahora no está desmintiendo el hecho de que ciertamente sucedió esto supuestamente que haya sido hablada, ahora lo que me da molestia y pique es que en la información que ha salido que la persona, el supuesto agresor, fue detenido y luego dejado en libertad coño ¿en qué destacamento, quiénes estaban allí de oficio en ese momento que le dan la libertad a ese agresor, hijo de su bendita madre lo que pasa es que hay muchas opiniones encontradas, hay personas que dicen que supuestamente las cosas no fueron así es un tema bastante delicado donde se debe de investigar a profundidad porque hay envuelta una menor de edad y la niña como que no vive en República Dominicana, tengo entendido, como que la madre la envió al país a pasar incluso el cumpleaños con su padre aquí y las festividades navideñas como tal y viene a sucederle este hecho acá en la República Dominicana es lamentable que todavía hay un sinnúmero de hombres asquerosos, vagabundos que no piensan en su madre, no piensan en hijas, no piensan en hermanas, en sobrinas, en nadie mira, según lo que yo pude ver, lo que yo pude leer la madre, no sé si eso sea cierto, no sé si es Photoshop, no sé lo que una conversación de la niña como una amiga si no, mira, me metieron anoche me llevaron en un motor me metieron en una cabaña y ahí me obligaron a tener eso y cuando yo miré la cama, la cama estaba llena de de entonces, y la mamá suplicando que por favor que la ayuden la mamá está en Estados Unidos, que la ayuden y todo ese asunto, y que todo no sé si es Monteplata o Yamasá, no recuerdo bien Yamasá, Yamasá que sería un municipio de Monteplata a que todo el pueblo está defendiendo al muchacho ¿qué? dándole la razón al muchacho sí, pues sí entonces, uno no sabe bueno, ¿cómo dándole la razón? tanto José Ángel como Tomi han revelado como que no la violó tanto José Ángel como Tomi han revelado unos datos aquí que es de lo que se comenta que son delicados muy delicados el primero es si fue detenido y fue dejado en libertad y el segundo es que aparezcan bandidos esto de ser todo así que lo estén defendiendo coño, pero entonces ¿en qué país que está? inmediatamente tú sostienes relaciones con una menor de edad tú estás violando la ley yo tengo una pregunta exacto yo tengo una pregunta y no es necesario que ni Omega ni nadie ofrezca dinero para que apresen a un bandido pero una cosa él estaba preso lo dejaron en libertad supuestamente supuestamente estaba preso lo dejaron en libertad y ahora él no aparece no aparece ay, pero qué bonito la cara de él antes de escuchar a Mariachi lo primero que debe hacer es el director de la policía la dotación completa si es en Bayaguan en Yamazá en Monteplata en Sabana Grande de Boyá que son los municipios de Monteplata preso todo lo que están ahí la dotación completa exacto deme el informe del día tal tal día tal dígame hay un informe ¿quién recibió? ahora que están presos todos ¿y quién lo va a prohibir? señores ¿pero qué debe existir un régimen de consecuencias? eso no puede ser ojo esa es supuestamente la hija de Omega un famoso ¿tú te imaginas? este es un fucking país que aquí pasa esa vaina 24 horas al día en todos los sitios y nadie tiene quien lo defienda a mí lo que me parece esto no puede ser a mí me parece extraño que eso está sonando desde hace muchos días y yo nunca escuché a Omega diciendo nada tú publicabas algo y te lo tumbaban te lo quitaban o sea lo que pasa es que es un tema delicado es un tema muy doloroso menor de edad sí, claro no porque sea hija de Omega es una menor de edad hay que cuidar la misma Alessandra puso la denuncia y también le tumbaron el post entonces eso es muy raro entonces lo difícil aquí es que la que tendría que hablar y decir las cosas como son es la niña pero es una menor sí, pero para eso existen los mecanismos que tiene la Procuraduría mediante la Fiscalía para no solo de esa edad más pequeños que lo investigan mediante psicólogo la entrevistan o sea que eso no sería tema nada justifica una violencia nada sea una menor pero o sea yo te voy a decir lo que dicen yo no estoy seguro de nada lo que dicen es como que eran novios que eran novios la muchachita vino que eran novios y que novios al fin que tenían relaciones y todo eso y que parece como que hubo un problema entre ellos dos y la muchachita se reveló cuidado ahí pero eso es lo que dicen yo no estoy seguro de eso sí y yo estoy de parte de la niña 100% ahora si ese pueblo ese municipio está en defensa de ese muchacho ay mira Dios perdóname pero hay cosas como que tú por más que sea novio y la violó no hay que apoyar pero es que el término violó vino de parte de ella o sea nosotros no sabemos mi amor es que si yo no quiero que tú me penetres pero una pregunta un segundito un segundito vamos a ver dale Amelia yo tengo una pregunta me saquen de duda y para eso no existe un médico legista legista que se dice que determina realmente si fue una violación o no entonces ahí se sabrá yo le digo que no se está entendiendo hay algo inmediatamente usted mayor de edad sostiene relaciones sexuales con una menor independientemente de lo que ella le diga piense usted está violando la ley estamos hablando de una niña de 14 años ok pero no es que yo aparte lo entiendo tuya edad pero si tú si tú tienes 14 años tú tienes tu novio tu noviecito tiene relaciones sexuales él no se está violando ahora que venga un adulto y agarre a un niño y le haga una cosa ahí sí pero ahora hay otro factor hay que saber la edad del agresor el supuesto agresor es otro niño es otro muchacho no como ella supuestamente hay que ver todo es supuestamente hay que ver todo eso dígame mariachi mira a mí no me sorprende nada ni me siento aterrado después nada porque el patrón a seguir de ustedes es la mami y yo la ni toquilla pero por qué tú generalizas continúa estoy hablando generalizando entonces mientras nosotros estemos aplaudiendo que mami yo la ente fumando estupefaciente que eso es bacano y temo siendo los padres permisivos porque como una niña de 14 años tiene relaciones abiertas con un joven sea de igual manera o cual sea la situación aquí los daños colaterales lo están creando los verdaderos padres que están siendo muy permisivos y dejando que sus hijos fluyan y que esta es la vida el tiempo está así ellos son así son jóvenes mire tú y yo venimos de una de un sitio de una provincia donde es normalizado oye no está correcto pero es normalizado que una niña de 13 años ya esté viviendo con un señor y que esté embarazada y todo o sea que sea su esposo o sea su marido entonces no puede a veces de lo que pasa en la sociedad no podemos culpar culpar a ciertos individuos sino a los padres la crianza de mis hijos a mí es que me corresponde yo no dejo que la escuela pero que si es cierto lo que dice la niña que la montaron en el motor la llevaron a una cabaña y la obligaron eso es una violación ahí no tiene culpa a los papás ni nadie culpa es el que lo hizo pero la cabaña tienen que tener cámaras fuera cuando ellos van entrando para eso tiene que haber un proceso judicial en tribunal de niños niñas y adolescentes que es en el caso porque es una menor de edad que compete aquí y sacar todo y mandar el legista hacer la prueba de lugar ahora todo levantado ahora es una estupidez del papá decir que va a dar 100 mil pesos a quien consiga eso pero supuestamente es mentira mira me envían una información por aquí que publica el portal de mi amigo Ramón Almanzar más VIP dice que Omega está destrozado con la situación de su hija y niega que haya ofrecido 100 mil dólares por captura del hombre dice que la integridad de la hija del fuerte Omega no vale 100 mil dólares sino que no tiene precio y que el cantante se encuentra destrozado por la situación en la que se encuentra viviendo una de sus hijas quien supuestamente fue el pasado mes de diciembre cuando estuvo de visita donde su abuela en el interior del país en un pueblo de República Dominicana ella reside fuera de la República Dominicana como ustedes habían dicho eso es lo que publica más VIP hay algo extraño que a mí como que no me llega todavía a convencer y es el silencio de Omega te voy a decir por qué te voy a decir Omega para nadie es un secreto que es temperamental y esa situación lo tiene que tener a él con una impotencia y una rabia tan grande que es mejor quedarse tranquilo porque es un abuso tu niña de 14 años que te la violen y que para colmo la persona que lo hizo ni siquiera está detenida para investigación ¿dónde está la familia de ese muchacho? mira Omega tiene que estar prendido en candela ahora mismo lo que yo no entiendo es que porque esto sucede en diciembre y se sabe ahora porque se manejó bajo perfil es una menor de edad lamentablemente como medios de comunicación no podíamos apriorizar voy a llamar al vocero de la policía Diego Pesqueira yo tengo dos números de él ya me ve si no me pasa que monyalidad que no tenga minutos estoy llamando a Diego Pesqueira al aire Melvin me consigue la clave de aquí para llamar gracias como un programa de radio para que no parezcan mejoritos así si porque gata invierte también la clave para yo llamar Diego hermano saludos Robert Sánchez por aquí el gran Robert Sánchez Diego un placer saludarte discúlpame la informalidad te estoy llamando al aire desde Sin Filtro Radio Show CACU 94.5 Diego tú como vocero de la policía hay un caso que se está ventilando en los medios y es que supuestamente una hija del merenguero Omega fue violado en Monteplata en uno de sus municipios no se sabe si llamas a Villa Altagracia no puede ah bueno Villa Altagracia y que supuestamente el joven fue detenido y dejado en libertad por la dotación policial fue en noviembre y que lo denunciaron ahora algo así pues bueno existen varias versiones cuál es la versión y qué tienen ustedes se te están contando Robert se te están contando sí disculpe tú me escuchas bien ahí aló si Melvin me resolviera hermano se te están contando tú me escuchas ahí déjame llamarte hermano llámame no no esa llamada es directa bueno aquí hay un tema de señal escuché hay unas versiones que dio Diego noviembre de que fue su partenamiento de noviembre y fue en Villa Altagracia totalmente distintas a las otras y yo quiero escuchar la versión oficial yo tengo un tema de señal aquí hay que hay mucha señal aquí aquí hay un tema de señal aquí la señal yo marqué directo lo cierto es que me gustaría ver qué dice la policía nacional porque es el primer estamento que tiene que apresar al joven no tiene que Omega ni nadie ofrecer dinero porque para eso está la policía y luego puesto en manos de la acción de la justicia y entonces ser procesado exactamente llama de llave quizás vamos a ver está raneando minutos también ahora el tema es sumamente delicado si bien dice Pesqueira que eso viene como de noviembre se viene arrastrando por abajito dando seguimiento al caso al tema para no como medio de comunicación porque te llegó la información darla a priori no y que aparte él habló también de otro pueblo discúlpenme estamos tratando de establecer comunicación con Diego ahora de este otro número telefónico Melvin me resuelve eso Melvin estar en sintonía en la oficina después del tono gracias para llamar de aquí tú sabes que sería parece que tienen diferencia para hacer radio bueno esa es la situación entonces vamos a darle seguimiento a ese caso que no se quede como un simple caso y que porque sea Omega que sea su hija supuestamente se quede como un simple tema de farándola eso hay que darle seguimiento y que la policía hable y eso que es que es eso de que 100 mil dólares para que atrapen a un bandido no que es eso ya lo demintió o sea que ahí no hay problema no 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 yo no siento que lo demintió no y yo conociendo los humanos son papás y demás independientemente de todo no queremos mover a nadie en esos zapatos y conociendo al maestro Omega sabiendo que quizás tú lo ves fuerte en el escenario por ahí temas que te debaratan por completo mira coincidí con Omega el otro día en un molde muy bajo perfil y muy normal del tipo si estamos tranquilos de hecho yo no le estaba conociendo él fue el que me reconoció y me saludó pero muy bajo perfil como persona Omega vive al doblar de mi casa y yo sé que Omega está por ahí por el carro cuando pasa a veces momento momento de escuchar opiniones vamos a escuchar al público ojalá y no sean tan ligeros porque no te metas como que tú sabes buenas tardes Robert y buenas tardes para todo el elenco presente de Sin Filtro Radio Robert mira te llamo desde Canadá primeramente Omega el fuerte lo que tiene que hacer es meter a la mamá presa porque si fue ella que aceptó eso con ese muchachos que supuestamente violó a la hija de Omega tiene que comenzar por ahí investigaciones con la mamá y que todo el peso de la ley le carga arriba ahora Omega está pagando ese dinero porque lamentablemente ustedes saben que la policía en República Dominicana es corrupta a 100% toda esa policía lo tenían preso al chamaquito ese y lo soltaron porque le mojaron la mano lamentablemente fue eso no hay nada que decir la policía dominicana la mayoría son corruptas la mayoría gracias desde Quebec Canadá ese oyente es fiel aclararle algo a él que es que la niña vive con su madre fuera de la República Dominicana ella le envía a pasar las festividades y su cumpleaños en República Dominicana que de ser así sería la que menos responsabilidad tendría por eso le pedí a los oyentes que el tema quizá no se maneje con tanta ligereza por favor más y que también dicen bueno escuché por ahí que supuestamente los moradores desde por ahí desde el pueblo donde es la niña o no sé donde se quedaba dicen por ahí que por ahí mayormente quizás no ha sido la primera vez que pasa eso y que siempre defienden esos casos que no sé qué y todo el mundo se queda callado y eso y bueno bueno yo prometo darle seguimiento a Diego Pesquera que es el vocero de la policía y es un tipo muy transparente mañana no creo que él pueda quizás venir ojalá pueda venir con nosotros por así llamarlo y que me dé su versión porque yo lo que escuché desde el primero que es noviembre que fue en Villa Altagracia y que él entonces diga qué reposa a nivel de archivos la policía con relación a ese caso que lo diga porque es muy fácil uno aquí decir que se escribió en la red de tal cosa vamos a ver y que él habló como de una forma como distante del tema como que no está en el tapete como que no es como que en noviembre si como que no es primordial 10 de noviembre del 1900 pelado pero fue pero fue más eso es una situación muy delicada muy delicada lo peor es que aquí prácticamente casi nunca se hace justicia o sea si nunca encuentran a culpable y si lo encuentran lo sueltan o sea que aquí no sé si fuera otro país lo meten preso y le dan su par de años de prisión de cárcel pero aquí no aquí no tienen aquí no 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 es justicia aquí eso es como que lo meten y por cualquier por cualquier por cualquier por dinero se venden y lo sueltan llamadas en vivo hola buenas hola buenas hola buenas Robert Sánchez te habla Ronnie Montana soy de allá de Yamazá y vivo en Nueva York pero yo tengo información sobre el tema si le interesa dale pa'lante ok Robert lo primero es que ellos eran noviecitos cuando él era menor de edad todavía ellos eran novios él iba a la casa y todo y hasta le llevaba cena normal como en los campos normal uno tiene su noviecito y hasta le lleva una yarroa o algo y esperó ella no se sabe el por qué ni él mismo entiende esperó que él cumpla la mayoría de edad para detapar esto que no que estuvimos juntos que esto y lo otro porque se dicen dos versiones primero ella decía no estuvimos juntos él siendo mayor de edad entonces la madre es la que dice que la niña le dijo que la violaron y crearon una conversación y todo eso aparte para terminar para no irme muy largo ella tiene video hay un video en la discoteca de Wall después del 31 de diciembre que ellos hasta andaban juntos y de todo y con una niña menor de edad la dejan salir aunque eso no tiene que ver una cosa una cosa querido y cuando se supone que fue el hecho fue noviembre o fue en diciembre la madre tiene una conversación de noviembre en la conversación y la madre según lo que ella iba posteando ese día el día que quiso hacer todo que se estaba desahogando que estaba en llanto y eso la madre en sus historias de Instagram estaba subiendo muchas cosas que escribía en una escribió que el padre Omega tenía una fiesta en Yamasá y que vio a la niña en la fiesta y todo eso y que fue esa misma noche que el tipo se la llevó y luego cuando la niña volvió a la casa Omega la vio como destrozada y en ese momento no le preguntó nada eso fue Disque en noviembre y luego en diciembre fue que la madre Disque les halló una conversación de ella con una amiguita de la conversación era Disque antes o sea en noviembre cuando le pasó pero la madre la encontró en diciembre lo cual creo yo y creemos muchas personas de Yamasá que eso es mentira por el tipo de persona que es el joven el muchacho acabó de cumplir 18 años y al parecer no estoy seguro le quieren hacer la maldad porque ok ya tiene 18 ya podemos tomar acciones en contra de él antes no podíamos que está callado mira yo creo que la justicia tiene un gran caso en sus manos y el muchacho puede ser buena gente puede tener la mejor de la conducta para eso está la justicia para eso está la justicia y eso no se debe quedar yo no soy quien para culpar a ese muchacho ni lo estoy culpando ni juzgando para eso está la justicia ahora me pareció interesante lo que este muchacho y no parece como muy teatral la conversación está en el grupo búscala ahora tú la veas donde la muchacha explica todo y lo de que un charco en la cama un charco en la cama y todo eso como que fue como muy teatral ahora en este país no es desde ahora que a los viajeros en los barrios y en las diferentes provincias por enamorar a cualquier menor le hacen un bobo y lo llevan a la fiscalía para sacarle par de pesos también pero quien viaja a la carajita se ha tejido eso entonces aquí hay cosas como que no van no coordinan no concuerdan y si la niña estaba destrozada escúchame que te pise estaba destrozada porque supuestamente él la vio en el tiempecito de noviembre o casi diciembre correcto pero entonces a finales de diciembre la vieron a ella con el novio en una discoteca y que tan destrozada era que estaba tú ve aquí es como un drama pero también vamos a entender otra cosa quizás la carajita él la puede tener presionada no decir nada y ella con quien habló fue con una amiguita y se escapa la conversación o quizás hay que poner todos los escenarios quizás no tiene confianza con la mamá todos los escenarios hay que ponerlo porque él la puede tener presionada hay muchachos silvestres claro dime Jenny Berenice yo pienso que la familia no tiene ninguna necesidad de inventar algo algo como esto hay muchas veces que los menores son violentes y no lo dicen por miedo por vergüenza porque entienden que no le van a creer ya le da disculpame ahora si tengo a Diego y espero tener calidad en el sonido Diego me escuchaste ahorita una parte si señor hermano a la orden Diego estamos al aire sin filtro CACU 94 ¿cuál es la situación con la supuesta hija de Omega y una supuesta violación? ¿qué reposa en la policía? ¿en qué destacamento sucedió eso? ¿y en qué municipio? esto ocurrió en la provincia de Monteplata por respecto a la menor de edad a sus familiares la policía nacional no está autorizada o sea está dejada por la ley a divulgar informaciones que tienen que ver con una menor de edad no obstante la policía nacional precisa que este caso que es procedente de Yamasá fue apretado un joven de 19 años de edad de nombre Darwin de Roa Calderón porque es un mayor de edad por eso damos el nombre sí, lógico fue apretado sometido a justicia y una juez competente le impuso una garantía económica como medida de coerción esta decisión de acuerdo a los reportes que tenemos será apelada por el ministerio público tan pronto sea notificada o sea que él fue inicialmente procesado y entonces y entonces él fue apretado ajá fue presentado al ministerio y una garantía económica y el ministerio público lo presentó ante un juez que es lo que establece la ley y un juez competente le estableció una de las siete medidas de coerción que es la garantía económica ok y esta situación de acuerdo a los reportes que tenemos porque nosotros como policía nacional cumplimos nuestro deber de ubicar y apresar a este joven de diecinueve años que repíteme el nombre repíteme el nombre y lo pusimos a disposición de la justicia repíteme el nombre Diego del joven el Darwin de Roa Calderón el Darwin de Roa Calderón con H el Darwin bueno Diego gracias le estaremos dando seguimiento a este caso queríamos escuchar la versión de la policía ir de primera mano y tú eres el vocero te agradecemos que establezca comunicación con nosotros y cariño siempre desde acá igual hermano siempre a la orden bueno comenzamos con Diego Pesqueira vocero de la policía ya dio la información el joven fue procesado el joven fue se le dictó una de las siete medidas y es consistente en garantía económica se va a apelar de parte de los familiares y se supone que ese caso está abierto y por eso yo entiendo que la gente dice que lo agarraron y lo soltaron no fue que lo soltaron fue en medida de la coerción y ahora se va a investigar el asunto ya entiendo más es lo que se investiga el caso exacto tiene 19 años tiene 19 años mayor de edad y ella 14 que todavía no es culpable de nada el muchachito hasta que no se demuestre esa es la situación y aquí seguimos el asunto el asunto ¡Gracias!